¿Qué es Teletón? En la carrera 30 cerca al lado de la Cruz Roja, el balance es excelente, yo creo que hay mucho más conciencia de parte de todos los barranquilleros de que la Teletón sí les cumple, la Teletón no tan solo sale a recaudar cada año, pero ustedes ven que los dineros y el recaudo es efectivo y se realiza y lo ven en la obra que hacemos. Bueno, para este 2015 nuevas metas, nuevos propósitos, ¿cuáles son esas? Pues estamos inaugurando un nuevo centro en Bogotá, así como todos los bogotanos y todo el resto de Colombia ayudó a dar un dinero para poder hacer, por ejemplo, el centro de Barranquilla en Soledad, obviamente también esperamos de que todos los barranquilleros sigan aportando, no tan solo para el nuevo centro, sino para el centro que ustedes tienen hoy. Bueno, a por tarde desde febrero, ¿verdad? Sí señora, el evento es el 27 y el 28 de febrero, a partir de las 10 de la noche del 27 hasta el 1 de marzo a la 1 de la mañana, así que estén con nosotros, salgan a donar y se van a entretener mucho, tenemos un programa muy bonito, de mucho sentimiento, pero además lindos ejemplos de vida de todas esas personas que logran su rehabilitación. Bueno, no sé si prepara, mentira, siempre estoy preparada, como buena barranquillera uno escucha un tambor y empieza a mover las caderas, o sea, para toda la vida, eso es algo que no te lo puedes sacar de encima. ¿Nos va a acompañar para la batalla de flores? Pues vamos a ver cómo coinciden los tiempos de este año, el año pasado coincidieron con la Teletón, entonces fue un poco complicado, pero este año no coincide, o sea que ojalá podamos estar 27 y 28 de febrero en la Teletón y venir también para gozarme los carnavales. Bueno, proyecto 2015. Proyecto 2015 no se pueden contar. ¿Por qué? ¿Un poquito? No, hasta que se concreten, pues bueno, vamos a estar al aire con una serie de uno de los dos canales, una serie que terminé de grabar el año pasado y si Dios quiere, pues antes de mediados de año ya estamos al aire. No, 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 es una serie de televisión para RCN y ya, bueno, lo que viene en el 2015 no se puede contar hasta que ya no está completamente concreto. Bueno, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los amigos? ¿Cómo está la gente? Muy bien, muy bien, muy feliz, muy contenta, muy familiar, fue un año bastante, fue un fin de año bastante familiar y la idea pues es seguir en ese plan, estoy muy consentidora con mis hijas y gozándomelas mucho. Bueno, hola a todos, soy Natasha Claus, un abrazo, un beso, bendiciones para todos. ¡Gracias!